Estoy en lo que se vio de mi amor, me amó la voz a mi boca Pensaré aquí en el mismo lugar Tiene más que un par de dedos de frente Y después que no se lava bien los dientes La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tu amor, mis ganas de reír Necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que ese amor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido suyo dentro de mí Acabo de abrir una puerta que tenía cerrado plástico Me siento la vieja más malandra del mundo Es que no iba a pagar 500 pesos para que me abrieran esta pendeja puerta Pero lo logré, soy una piola Y ahora me dirijo a hacer compras para el hogar Porque soy toda una buena señora Oigan, la neta, cada vez me dan menos ganas de casarme y tener hijos Neta, todas las familias van discutiendo, jalando a los niños ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me emputa que me digan Oye, estás súper flaca Pues sí, güey ¿Dónde me viste lo gordo? ¿Qué pedo? ¿Que no checas que se me notan las clavículas? ¿Estás ciego o qué? Además de que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad Entonces sé que por eso no están acostumbrados a ver gente tan delgada todo el tiempo Lo dije mal, es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo, o sea, en adultos Pero pues es lo mismo, no están acostumbrados a ver a gente delgada ¿Qué pedo? 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 Estaba viendo sus mensajes y dicen que la murra esta deja al vato por el millonario ¡Necesito levantarle y verlo! Lo siento, amigos, ya sé que los tengo hasta la verga, pero necesito saber esto Amigos, si lo dejó ¿De qué? Ay, no, me va a dar, me va a dar la lloradera No mames Amigo, yo tengo un buen psiquiatra aquí, corazón Te lo puedo compartir Yo sé que es bien difícil, yo sé, pero te vas a levantar, ¿ok? Este bata se está volviendo bien vergas en la arquitectura La está rompiendo, hermano Tú y yo la vamos a romper en esta vida, la verga Le acaba de firmar el divorcio el vato Por puta Ahora ya se repintió la vieja El vato este, el viejito, ya la dejó libre Y entonces creo que va a ir a buscar al exesposo Nomás donde me la aceptes, hijo de tu puta madre Chinga tu puta madre, pendejo Yo pensando que ibas a seguir adelante y luchar y todo Y esta vieja iba a sufrir un chingo por haberte perdido Y regresas con ella ¿Pueden ver? Regresó con ella No mames, carnal Huele a leche de otro vato Pero, pendejo Ay, qué enfado Estoy enfadada ya Puta madre, ¿no? Que se quería dormir de buenas Vale, verga, pendejo Chinga, puta madre A dormir, puta madre Yo siempre he tenido el talentazo de poder sacar un chingo la panza Y chéquense este pedo No mames, das embarazada Qué pedo Miren nomás Cuánta caca habrá ahí Aquí podemos ver como el perro Es igual de antisocial que yo Nada más ve Y ve Y ve Y ve Y ya Y ve Y ahorita que ando aquí cuidando la bendición en la jaula de los perros La neta me puse un filtro porque traigo la cara Pero qué nombre, qué miedo Les quería recomendar el Instagram de Whatsapp Porque uno es un muy, muy buen amigo mío Y dos, sube pura pendejada Y la neta te cagas de risa Entonces vayan todos a seguirlo Vayan, 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 vayan ¿No les pasa que son bien pendejas como yo? Y habían encontrado un pinche abrigo y dicen Ah, está bien vergas, ahorita regreso por el Y ya pasaron por cinco tiendas y ya no lo volvieron a ver ¿Vayan? Oigan vayan de que entro a Mac Le digo es que es un corrector que viene en un frasquito, así, así de tal, no sé qué y de repente se me ponde el foco y le digo ¡Ay, no, es de Nars, no, Mac! Y la morra. Y yo. Les voy a enseñar algo que el doctor psiquiatra me enseñó. Y espero que en serio... ¿Quién? Es que ahora mi vecina de al lado trae su negocio de que vende perfumes. Pero bueno, ahora sí. Ya les voy a contar. La cosa es que me puso de ejercicio empezar a vaciar mi closet y renovarlo. O sea, obviamente no así de que de putazo, ¿verdad? Porque no todos ganamos lo mismo. No todos somos millonarios. Y así, o sea, como a mi ritmo, a mi tiempo, cuando tuviera ahí un ahorrito. Y pues todos sabemos que cuando alguien te dice así como que ya saca todo lo viejo, es para que entren nuevas cosas a tu vida. Así lo vemos todos. Pero no, mijos. ¡Ay, así se me iluminó la mente! Yo estaba re feliz ahí comprándome qué, toqué el otro, la chingada. Y dije, mi psiquiatra tiene razón. Está muy cabrón. ¿Por qué? Aunque saques la ropa vieja, vas a guardar esos pantalones que te apretan pero son nuevos. ¿Por qué? Y entonces caí en cuenta que el psiquiatra va a estar pero orgulloso, mano. Funciona igual con las personas. Si algo ya no te hace sentir cómodo, ese Brasil que te para la chichi pero ya se le... Suéltalo, déjalo ir. No es para... Y pues entonces les quiero decir a todos ustedes que así como la ropa y las cosas, obviamente no es lo mismo. Las cosas no son igual a las personas. Pero si algo ya no te hace ser feliz o no te sientes cómodo, déjalo. Ya, déjalo. No te sirve. Y muchas veces nos aferramos de las personas o de las cosas porque nos da miedo dejarlas, porque nos da miedo olvidarlas. Pero el punto es, si quieres ser feliz y seguir adelante, déjalo que ya no te sirve. ¡Ay! Las amistades malas, los noviazgos feos, todo eso que ya no te hace feliz y que no te sirve. Pero tú sabes, tú sabes, nada más quieres que otra persona te lo diga. Que ya no te sirve, déjalo. Fluye, sé feliz, lo importante eres tú. La felicidad no es difícil de encontrar. La felicidad la creas tú mismo. Rodeándote de personas buenas, de personas que te gusten, de ropa bonita, que te quede, que te dé buen porte. Entonces, sé feliz y ya. Tú, si estás triste en este momento, es porque tú quieres estar triste. Entonces, si quieres ser feliz, solamente es muy fácil. ¡Sé feliz! ¡Y ya! Así que, amigos míos, ahora voy a dar... ¡Te estás comiendo la cobija! ¡Te estoy viendo! Luego te andas ahogando. Así que, queridos amigos, como ya soy mujer empoderada y voy a dar cursos de superación personal, les dejo de tarea que, en verdad, empiecen a sacar todo eso que ya no les sirve en su vida y van a ver qué chingón se va a poner el pedo. Cuando despierto y veo que todo es gris a mi alrededor, es literal, mi casa se está llenando de gris. No sé si está bien o está mal. ¡Uy! ¡Mailo! ¡Uy, uy! Siento que se van a agarrar a putas. Es que los dos son muy dominantes. ¡Mailo! ¿Ven? Disculpe usted que está ahí, ahí, costadito. ¿Se podrá que venga acá? ¿Para que le dé un besito? ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! No, 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 no. No, 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 no.